Me escuchas, puedes oírme, esta es la voz de un legado de un servicio que se renueva día con día, que se nutre de los cientos de voces de niños en los cerros, y del asombro en sus caras cuando aprenden algo nuevo. Puedes sentirme galopar por tus venas, soy la tierra de un pueblo generoso, vital, el vivo ejemplo de sus jóvenes. Puedes verme cruzando un río, peinando un monte, andando veredas. Me hago presente creciendo en las aulas y en los campos. Puedes olfatearme en el olor a esfuerzo, porque más que un trabajo, es una vocación de vida. ¿Quién eres? ¿Eres un discurso? ¿Seis letras? No, no eres. Somos millones de jóvenes. Somos nosotros, una sola fuerza, una gran fuerza. Y ser fuerte no es un privilegio de unos cuantos, un don de pocos, mientras tú te quedas mirando. Fuerte es el que cree, el que crea, el que une, el que aprende, el que educa, ayudando a otros. ¿Estás ahí? Me llaman Lec, promotor API, tutor de verano, caravanero, héroe. Lo mismo estoy en los campos agrícolas, que en las comunidades indígenas o en los circos. Haciendo música o teatro. Ayudando a que padres y madres de familia se reconozcan como una fuerza de saberes. Escúchanos bien. Somos el corazón de CONAFE.